El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 5 de la función y me da esta función de aquí. Entonces lo primero que se hace en estos ejercicios es reemplazar cuando dice x tiende a ser 5, implica que donde yo vea x en la función le voy a poner 5. Entonces esto va a ser igual a 3 menos la raíz de 2 por x, entonces sería 2 por 5 menos 1 y le ponemos dentro de la raíz. En el denominador dice 3 que multiplica la raíz de 5x, es decir 5 por 5 menos 5, listo. Entonces acá me quedaría 3 menos raíz, aquí sería 2 multiplicado por 5, 10 menos 1, cierro, sobre 3 por, acá dice 5 por 5, entonces sería raíz de 25 menos 5. Entonces esto nos va a quedar 3 menos la raíz, 10 menos 1, 9, raíz de 9 es 3. Sobre 3 por, aquí sería raíz de 25 es 5 menos 5, es decir 0 al numerador, abajo 3 por 0 o lo que es lo mismo 0 sobre 0, que sabemos que es una indeterminación, la cual se resuelve normalmente factorando por la conjugada. Entonces en este caso tengo dos raíces que son diferentes, tanto en el numerador como en el denominador, por tanto la conjugada es la mejor forma de resolverlo, vamos a hacerlo a través de la conjugada, pero hay que tomar en cuenta que en este caso tengo dos conjugadas, una al numerador y otra al denominador. Entonces he vuelto a copiar el límite original y le voy a aplicar la conjugada que en el numerador es un binomio, porque aquí hay raíz, en esta raíz y este 3 es un binomio, son dos términos separados por menos, entonces los voy a copiar los términos igualitos, sin ningún cambio absolutamente, pero el signo del medio le voy a cambiar, aquí le voy a poner más porque este era menos, ahora le voy a poner más, esa es la conjugada y abajo es copiar exactamente lo mismo que copia arriba, exactamente. Ya tengo entonces la conjugada para desaparecer la raíz de arriba, pero el problema es que me va a quedar una raíz abajo, entonces voy a aplicar una segunda conjugada, esta hagámosle de otro color, ya rojo. Entonces, igual aquí hay dos términos que serían 5x y 5, entonces le voy a poner raíz de 5x y 5, como en este caso está separada por menos, aquí le voy a poner más y copio exactamente lo mismo al denominador, cosa que si se simplifica esto con esto y esto con esto, aquí me quedaría 1, aquí 1 y es como si no alterara a la función. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera, límite cuando x tiende a ser 5d. Entre estos dos, estos dos paréntesis, va a quedar lo siguiente, sabemos que a menos b por a más b es igual a a al cuadrado menos b al cuadrado, entonces esa sería la idea para aplicar aquí, no, a y b, a y b. Entonces, entre estos dos me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, según la diferencia de cuadrados, ¿no? Y adicionalmente me queda este otro paréntesis, entonces esto le voy a meter en un corchete y queda aquí un paréntesis, raíz de 5x más 5, listo, ya. Ahora al denominador, primero hay este 3 que en realidad nos está estorba y estorba, lo tenemos que ir jalando, ¿no? Es como tenerlo siempre, ¿no? Ahora aquí, entre este paréntesis, raíz de 5x menos 1 y este otro paréntesis, raíz de 5x más 5, este es menos 5, este es más 5, voy a aplicar lo mismo que puse acá, entonces eso me va a quedar, corchete, este sería como ser a y b, este sería como ser a y b, y entonces me va a quedar, raíz de 5x al cuadrado menos, siempre es menos aquí, el 5 al cuadrado, listo, yo ya tendría entre estos dos el corchete, y ahora copio este de acá, por 3 más raíz de 2x menos 1, listo, ya tengo realizada la conjugada para estos términos, entonces esto nos va a quedar, límite cuando x tiende a ser 5 de, aquí es 3 al cuadrado 9, este raíz con el cuadrado se va y me va a quedar, pongámosle aquí, no paréntesis, sino raíz, sino corchete, corchete de 3 al cuadrado 9, menos paréntesis 2x menos 1, por este de acá, raíz de 5x, cierro más 5, listo, ya tengo mi numerador, ahora veamos que pasa en el denominador, aquí tengo raíz con cuadrado se va, y me va a quedar, entre paréntesis 5x, y acá menos 5 al cuadrado, 25, no nos olvidamos de este 3, miren, siempre es molesto estos 3, porque se nos puede quedar por ahí, por 3 más raíz de 2x menos 1, listo, entonces aquí voy a destruir el término, el paréntesis, y de hecho lo podría hacer aparte, verán, esto de aquí, para no hacer tantos pasos en los límites, puedo hacerlo aparte, dice 9, menos 2x, menos 1, entonces esto quedaría 9, y este menos hace que todo cambie de signo, menos 2x, más 1, entonces esto sería 9 más 1, 10, menos 2x, y podría sacar factor común, que sería 2, que multiplica a 5, menos x, 5 menos x, y entonces ya tendríamos, este mismo término, más sencillo, y ya no tengo que estar copiando a cada rato, y ahí ahorro un poco de tiempo y de espacio, más que nada espacio, porque aquí no tenemos tanto, entonces este término, lo que está dentro del corchete, se puede reemplazar por 2, por 5, menos x, listo, ya está este, copio el que está al lado, eso no me olvido nunca de copiar, porque si no copian, la respuesta al final no les va a salir, más 5, ya tengo esto de acá, ahora abajo, sobre, no nos olvidamos de ese 3, que anda por ahí, y acá, puedo yo sacar factor común, que sería, por 5, factor común entre 5x y 25, que multiplica a x menos 5, y en el denominador, tengo este otro paréntesis, 3 más, a ver, tengo el paréntesis, que es 3 más raíz de 2x menos 1, listo, entonces, ahora voy a hacer un paso adicional aquí, miren, otra vez, como en ejercicios anteriores, resulta que aquí tengo 5 menos x, y acá tengo x menos 5, y la idea es simplificar, entonces, para que se simplifique, deberían estar exactamente, con los mismos signos, con los mismos términos, y todo, entonces, en este caso, a este de aquí, para ahorrarnos tiempo, le voy a hacer directamente, podría hacer otro paso, haciendo esto, pero por razones de espacio, le voy a borrar, y voy a poner un menos, delante de este 2, y al poner ese menos, yo ya puedo cambiar los signos, entonces, en vez de hacer 5 menos x, por ese menos, ahora es x menos 5, simplemente es un artificio matemático, que es muy útil, si quieren, se puede hacer un paso adicional, en este caso, lo he hecho directamente, para poder simplificar, y entonces, nos va a quedar límite, cuando x tiende a ser 5, de menos 2, arriba ya se simplificó esto, que multiplica raíz de 5x, más 5, sobre, abajo, 3 por 5, 15, y ya me quedaría esto, 3 más, la raíz de 2x, menos 1, y ya tenemos todo listo, cuando ya se simplifica, ya está todo listo, para volver a reemplazar, entonces, si x tiende a ser 5, donde vea x, voy a poner 5, entonces, en este caso, sería igual a, menos 2, por, raíz, de 5, por x, que es 5 también, más otro 5, ya, tengo el numerador, sobre, abajo tengo 15, por 3, más, la raíz de 2, por x, dice, entonces, 2 por 5, y menos 1, cerramos esto, y ya tenemos, reemplazado, ya nos queda, solo hacer las operaciones, entonces, le voy a hacer acá, menos 2 al numerador, esto de acá, y acá sería, 5 por 5, 25, y la raíz de 25, es, 5, más 5, tengo, listo el numerador, ahora el denominador, 15, 15, 15, acá adentro, 2 por 5, 10, 10, menos 1, 9, y la raíz de 9, es 3, entonces, ya tenemos listo, 5 más 5, es 10, sobre 15, y acá, 3 más 3, es 6, y listo, ya puedo simplificar, aquí, mitad 1, mitad 3, acá, quinta 2, quinta 3, y entonces, esto nos va a quedar, menos, 1 por 2, 2, sobre, 3 por 3, 9, y, el límite, cuando x tiende a ser 5, de 3, menos raíz de 2x, menos 1, sobre 3, por raíz de 5x, menos 5, ha sido igual a, menos 2, novenos, desde el punto de vista gráfico, tenemos la función original, y, en el plano cartesiano, esta recta, esta curva de color verde, que representa la función simplificada, en este caso, como nos dice, x tiende a ser 5, le buscamos el 5, que estaría por aquí, y tendríamos el valor, no se ve tan claro, por ende, le voy a agrandar un poco, entonces, aquí se puede observar, de mejor manera, que cuando x tiende a ser 5, el valor en y es, menos 2, novenos, tal y cual, como se obtuvo, en el gráfico, y en el analítico, nótese que aquí, este punto, en la función, está abierto, ¿por qué? porque este x, cuando tiende a ser 5, si se reemplaza aquí, hace que el denominador, sea 0, y sabemos que el denominador, nunca puede ser 0, por ende, el 5, implica que ese valor, no puede ser parte, del dominio de la función, y por ende, se abre o no se pinta, hacia aumenta, y se reemplaza, se reemplaza, y se reemplaza, Gracias.